En 18 municipios del Cesar se registra presencia de municiones sin explotar, lo que genera un alto riesgo para la población civil y para la fuerza pública, según lo dijo el asesor departamental de paz del Cesar, Jesualdo Hernández Mieles. Hicimos la propuesta de que el batallón de desminado humanitario hiciera presencia en el departamento del Cesar. Son hoy 18 municipios que hoy están identificados. Entre los municipios afectados con las minas antipersonal, cuyo trabajo de desminado viene realizando el batallón de desminado del ejército. Se cuentan Pailitas, Pelaya, Crumoné y La Gloria. Además, todos los municipios que se encuentran en las estribaciones de la Serranía del Perijá y la Sierra Nevada de Santa Marta. El señor gobernador le hizo la solicitud al doctor Rivera, alto comisionado de paz, debido a que el día 27 desafortunadamente y rechazamos que tuvimos una afectación en el municipio de Pailitas. Hernández Mieles aseguró que ya el municipio de Bosconia fue declarado libre de minas antipersonal, pero es que el batallón anti-desminado seguirá trabajando en otros municipios del Cesar que registran municiones sin explotar, por su cercanía a la Sierra Nevada de Santa Marta. Queremos un departamento de Cesar libre de municiones sin explotar, libre de minas antipersonal que causan mucho daño, no solamente al afectado, sino a su núcleo familiar. El funcionario reportó que el COPEI también se encuentra en la lista de los municipios con minas antipersonal por su cercanía a la Sierra Nevada de Santa Marta. En estos momentos se encuentran en la intervención en el municipio del COPEI. Ya en el municipio de Pailitas, a finales de abril, un campesino resultó afectado de una mina antipersonal que le cerce en un brazo y una pierna y está en un centro asistencial de Valledupar. Miembros del ejército, la semana pasada, también resultaron afectados con minas antipersonal.